cómo cambiar el tiempo de bloqueo de pantalla en xiaomi redmi note 11 si quieres cambiar el tiempo que tarda tu xiaomi en bloquearse en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer es sencillo y como hago en todos los vídeos del canal lo voy a explicar rápido lo primero tienes que entrar en la aplicación de ajustes cuando estés dentro de ajustes tienes que bajar un poco y entrar en el apartado de pantalla siempre activa y pantalla de bloqueo aquí simplemente vas a buscar la opción de suspender entras y aquí vas a elegir el tiempo que quieres que tarde en bloquearse la pantalla y así sería hasta la próxima